¿A quién apoyas? Porque en algún momento criticamos mucho tu presentación cuando vino Santiago Abascal, el líder de Vox, cuando básicamente decían que con el favor de Dios iban a ganar o no sé qué. Vamos, te mamaste con eso, pero bueno, en el Senado de la República hay que decirlo, hay que decirlo, Luis Alberto. Te sacaste una jalada del tamaño del mundo. Bueno, vamos a ganar. Y eso es verdad. Mira, en el 2024, olvídate de la oposición. ¿Estás de acuerdo que Claudia Sheinbaum, si es la candidata, va a raza? Y no hay ni Sochi ni nadie, ¿no? Si ahorita ya nos pusiéramos. Ni Veraspe. Tampoco. Ni Samuel García. Menos. A ver, si nos pusiéramos aquí a pinche tumba, a ver, ya llegamos al restaurante, papá. Pide lo que quieras de comer. Ah, bueno, órale, va. Va Hebrad con una mega alianza, ¿no? PRI, PAN, PRD, IMC. Y Hebrad al frente, desenvainando la bandera de guerra de frente al presidente de, órale, presidente, usted y yo, y nos topamos. Puede haber esperanza. Eso no va a ocurrir. Fuera de eso, nada. 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 Nada ni nadie. Ni aunque regrese a nadie. Nada, 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 nada. Nada va a poder hacer que Claudia sea presidente. No, evitar que Claudia sea presidente. El poder que hoy tiene el Estado, el poder que hoy ejerce el presidente, que ni siquiera necesita ser, no necesita ser así, claro, no. Oye, gobernador, yo quiero esos municipios. Sí, presidente. Y se acabó. Por Dios, dejémonos de hacer tontos. No, pero tú lo llamas monstruo político en el mejor sentido.